¡Suscríbete al canal! Muy bien, entonces los espero el viernes en la noche. Eso, una cenita para que brindemos y penteemos. Pero escúcheme ahí, no nos gustan las verduras, sobre todo esas malditas habas. Perfecto entonces, gallardo. Muy bien, un abrazo. Adiós. Chau, chau. ¡Maeca! Agarrate, hija, porque cerramos con los gallardos. Vamos a vivir de interés. Cuando está en juego el futuro. ¡Lorencia! Hija, escúchame. Quiero que me prepare una cena espectacular. Hacerme bajaditos para cuatro. Sácame las vajillas finas, los vasitos pesqueros, que no faltan, hija. No me tacañes, carajo, ni en huevo, ni en plátano. Nada, nada de preguntas, carajo. Me ves aquí pajareando. No tengo tiempo. Venga, venga. ¿Cómo dice ahí, receta de majadito perfecto, pero no dice nada? ¿Qué tengo que hacer? Zomina, no me hagas esto, amiga. Zomina, domina. Ahí está. Aceptar le pongo. Los detalles son importantes. ¿Pueden pasar al comedor, por favor, a servirse? Ya la cena está lista. Pero dejemos dos de sorpresa y de una vez destapemos la olla. Abadito, Alberto, ve. Abadito, se llama. ¡Vamos, Aguirre! Olvídese de Gallardo y asociados. ¡Vámonos, Elsa! En ningún momento hemos tratado de levantarle el respeto, por favor. No, 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 no. Don Gallardo, don Gallardo, ve. Es un cuiquito hombre para que pase el respeto de tu tierra. ¡Flovencia! Por favor, Gallardo, 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 no se vaya, por favor. Gallardo, Gallardo. No la puedo creer, amor, carajo. Otra vez quedamos diezca. No, señor, por favor. ¿Cómo que usó la ridícula? ¿A quién se le ocurre mezclar bajadito con Abadito? ¡Dala, hombre, se me va! Y se me va ahorita antes de que te hagas, carajo, sacada patada con el guardia. Señor, fue accidente. ¿A qué va a ser accidente? Fue Abadito por accidente. Abadito por accidente. www.abasimajaditonocombinan.com B Gracias por ver el video.